Una de cada cinco personas mayores fallecieron en nuestras residencias. 9.468, no se les olvide nunca, pero de esas, 7.290 murieron dentro de las residencias sin poderse despedir de sus familiares y en algunas ocasiones hasta se quería ocultar lo que estaba pasando en nuestras residencias. No se controló el virus, se abandonó a nuestros mayores a su suerte y dimitió incluso el consejero responsable que estaba en el Gobierno.